Vamos a la procesión de nuestra patrona, la Virgen de Santa Teresa. Vamos a dar inicio a la procesión, como siempre, todos los años lo hemos hecho. Pues ahora, en nombre del equipo de mayordomos, incluido mi persona, pues que estamos, pues damos la bienvenida para dar inicio, pues en nombre de Dios. Así que vamos a dar inicio a esta procesión humildemente para siempre, para recordar todos los años históricamente, pues este día de marzo para todos. Es para sentirlos gozosos, contentos, en el nombre de Dios, que sea Dios que los dé esa valentía, esa fuerza para poder celebrar juntos, pues todos los de Santa Teresa. Hoy los sentimos, pues, orgullosos de estar celebrando este evento, este, que es, pues, una feria tradicional, cultural, pues que celebramos en este evento, que es hoy 9 de marzo, mañana 10 de marzo, ¿verdad? Sabemos que la Virgen de Santa Teresa, lo que tenemos nosotros entendido, pues vino, vino, se celebra, porque el día de la Virgen de Santa Teresa no se celebra hoy, pero sabemos que en honor a ella celebramos la venida, que ella vino acá a esta comunidad, que se fundó, pues, históricamente no tenemos un registro exacto, pero más o menos hace más de unos 150 años que se fundó, que ella vino acá a Santa Teresa, de la imagen que tenemos aquí presente, pues, lo celebramos y seguimos esta tradición, que es una tradición, es como una feria cultural que celebramos nosotros, todos los vecinos de aquí de Santa Teresa, y hoy estamos solo, pues, con todas las, somos pocos, pues, casi solos los residentes de Santa Teresa, pues, estamos aquí, que vamos a hacer la procesión, pues, va a recorrer la carretera principal de Santa Teresa, vamos a hacer recorrido en esta carroza que le hemos preparado, entonces, esperamos de que todos, pues, nos sintamos orgullosos, y están todos invitados, y sean bienvenidos, en nombre de Dios, a todo el equipo de delegados y de mayordomos, pues, que hemos estado trabajando para esto, pues, aunque no es un año normal, pues, por todo lo que está sucediendo, pero, confiamos y tenemos la fe en la Virgen de Santa Teresa, que ella nos va a cubrir con su santo manto, sabemos que ella es una doctora de la iglesia, y confiamos que los va a proteger, entonces, les damos la bienvenida, vamos a dar inicio, pues, esta procesión, pues, humildemente, confiando en Dios y en la Virgen de Santa Teresa, pues, del niño Jesús, que nos proteja, nos libre, y nos dé ese aliento y ese toque de ánimo. Vamos a dar inicio con una pequeña oración, pues, que va a dirigir aquí el compañero Adonai. Bien, en primer lugar, tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos hoy, esta tarde maravillosa que el Señor los regala aquí. Vamos a encomendarlos a Dios para que toda esta actividad los salga bien. Iniciamos diciendo todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, en primer lugar, por la vida que los has regalado, por los alimentos que nos das, por las buenas amistades que los rodean, que los apoyan siempre. Te pido, en especial por aquellos enfermos que están hospitalizados por la enfermedad del COVID-19, en cuanto también sufren de cualquier otra enfermedad. Te pido que seas tú de que los bendigas. Ponga las manos sanadoras sobre ellos, los puedas curar de esa enfermedad que ellos tienen. También te pido por todas aquellas personas de buen corazón, que han colaborado para que este evento pueda llevarse a cabo hoy esta fecha, que está bastante delicada, pero confiamos en ti, Señor, que todo va a salir bien. Y gracias al apoyo de las personas, pues, te pido que las bendigas, hoy, mañana y siempre. Te pido por todos los que estamos aquí reunidos, para que los bendigas. Nunca los dejes de tu mano, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Contigo todos lo podemos, Señor. Por eso vamos a rezarte todos juntos aquella oración tan bella que los enseñaste, diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero no nos ofende, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No los dejes caer en la tentación y libres de todo mal. Amén. Saludemos a nuestra Madre, Santa Teresita del Niño Jesús, para que interceda por cada uno de nosotros y por todos los que los acompañan aquí. Digámosle todos juntos, Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así vamos a continuar la procesión, diciendo todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a dar inicio con la procesión. Estamos a punto ya de salir hacia la iglesia. Con música de banda. ¡Gracias! 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 En estos momentos, todos estamos ya de salida hacia la iglesia. Ahí tenemos la carroza que está avanzando lentamente de camino hacia la iglesia. Bonita procesión que ha iniciado por acá, en esta bella localidad. Vamos a estar grabándole para que usted pueda ver. ¡Gracias! 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 Estamos a punto de salir a la calle principal. En esta ocasión Vamos a hacer la toma Desde acá donde está la fotografía Para que pueda ver el ambiente Que se vive por acá En esta bella localidad En esta bella localidad Y es de esta manera Como continuamos avanzando Quiero mencionarles que Van a ir una y una Una la banda Y otra el conjunto de cuerda Vamos a tratar de enfocar al conjunto También hay en la parte de atrás Para que puedan ver mis amigos Esta bonita procesión Va a ir un rostro Y a mi corazón Y a mi corazón ¡Quel tell le rostro! Esta bonita Está bonita Y a mi corazón Y a mi corazón Del piel Y tenemos una toma también aquí por la parte de atrás del automóvil Que está conformado por esta carroza Ahí podemos ver el avance que se sigue desarrollando Seguimos escuchando sonidos de ambiente Y prestes tu hermosura a las flores de María Eres madre del creador y a mi corazón le canta Gracias a Dios con amor, buenos días para lograr Bueno ahí estuvimos enfocando el conjunto y ahora vamos a enfocar desde acá en la parte de adelante Queda con sonido de ambiente Gracias a Dios que a mi corazón le canta Gracias a Dios con amor, buenos días para lograr Gracias a Dios que a mi corazón le canta ¡Nos vemos! ¡Gracias! Bueno, en esta pausa quiero saludar a la lista de mayordomos Marcial Bonilla y familia Julio Arevalo y familia Jorge Amaya María Dolores y familia Marcos Amaya y familia José María Amaya y familia Leonel Bonilla y familia Hola También queremos saludar al... Bueno, por el patrocinio al ingeniero Milton Amaya Ahora vamos a quedarnos un poco del automóvil y vamos a grabar la banda Exactamente Para que puedan ver los integrantes de la banda Y ahí pueden ver la cantidad de personas que hagan esta bonita procesión Procesión en honor a Santa Teresa ¡Gracias! 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 Bueno, ahí podemos ver la banda Bonita... Bonita procesión ¡Gracias! 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 Y que viva, viva la madre de Dios, y que viva, viva para siempre, la que va con Dios, su amor. Y que viva, viva para siempre, la que va con Dios, su amor. Vamos a enfocar allá los amigos que van la parte de adelante también con la pólvora para que vean quiénes son los que van lanzando esa pólvora, ahí los podemos ver. Ahí los enfocamos, estos amigos van con todos los poderes, papá. ¡Gracias! 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 Continuamos en esta bonita procesión. Quiero nuevamente saludar a toda la gente en general de Santa Teresa y que se encuentre ahí en Estados Unidos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. También en especial a los patrocinadores de la grabación. Ahorita, pues, lo que se está viviendo es impresionante aquí en Santa Teresa. Patrocinadores de esta procesión y de la misa. Doris Bonilla, Daisy Amaya, Digna Quinteros, Hilda Arévalo. Ahí presenciamos el avance de esa bonita carroza donde en la parte de arriba viene la Virgen de Santa Teresa. Vamos a tratar de hacerle un acercamiento ya más allá adelante porque ahorita abrimos en movimiento a la Virgencita que trae ahí en la parte de arriba de la carroza. Los rápidos... Los rápidos... ... ... Ol��ane. ¡Suscríbete al canal! Ya en estos momentos le vamos a pedir al automóvil un stop Para poder grabar la virgencita que traen en la parte de arriba Bueno, en estos momentos queremos enfocar la virgencita que traen ahí en la parte de arriba Ahí podemos ver Vamos a acercar un poco más la imagen para que la puedan ver Ahí está Ahí la pueden ver A ella es que traemos en carroza Bueno, vamos a continuar avanzando lentamente porque el automóvil En estos momentos va a hacer ya el ingreso aquí a la iglesia Ahí estamos viendo en estos instantes ya el avance lentamente Bueno, en estos momentos continuamos avanzando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos Estamos ya llegando a la iglesia Aquí en Santa Teresa Estamos ya a punto de Ya finalizar esta procesión Mientras tanto pues Seguimos enfocando aquí a esta Bonita carroza que sigue llegando Ya en estos instantes Hasta aquí A la iglesia A la iglesia Bueno y ahora enfocamos La carroza Bueno vamos a pasar aquí Hacia la puerta Hemos llegado aquí a la iglesia De Santa Teresa Y en estos momentos Ya estamos a punto de ingresar Mientras tanto La banda de Colomocagua Está metiendo en esa zona Saludos cordiales a usted Saludos cordiales a usted que nos ve ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.